Hace Anar. Hace Anar. Hace Am. Hace Am. Hice Imelie. Hice Imelie. Hice Ic. Hice Imelie. Hice Imelie. Hice Imelie. Hice Imelie. Hice Imelie. Hice Imelie. A se enak O se okli O se okli O se orat O se orat N se anglo A haa, ahaa se namha A haa, ahaa se namha